Hola, ¿qué tal? Este es el video tutorial de funcionamiento de nuestro nuevo sistema completo de inventario 2023. Esta es la parte 5. Ya hemos visto anteriormente de cómo registrar nuestros datos en el negocio, los usuarios, los productos, los semáforos, los proveedores, clientes y todo lo que conlleva hacer una venta y todas las opciones que tenemos en ventas. Ya vimos todo esto en un anterior video. Ahora, también ya vimos en el anterior video la parte de cobranza y cómo registrar sus respectivos abonos. En esta parte vamos a ver lo que se refiere a notas de salida y a otros ingresos. Entonces, estos ya son más sencillos. Ya vimos el que era más extenso, que era ventas. Bien, entonces vamos a notas de salida. En notas de salida funciona exactamente igual que el de ventas, simplemente con menos datos, ¿ok? O con diferentes datos, si así lo quieren ver. Tenemos también la opción de agregar un cliente, público en general o entregado a. Vamos a poder registrar con un código de barras el producto y llenarlo de esta parte. Podemos agregar el almacén, el concepto de salida. Podemos agregar cualquier cosa. Venta de, no sé, ropa. Cárguese a contabilidad, al área de contabilidad. ¿Quién autorizó la salida? Marco Reyes. ¿Quién lo entregó? Susana Mendoza. Operó auxiliares y registró contabilidad, ¿ok? Con esto es una plantilla que nosotros descargamos de internet para tener el concepto de notas de salida, ¿ok? Entonces, esto también se puede adecuar a sus necesidades, obviamente con un costo extra, ¿ok? Entonces, también podemos ingresar la requisición. Imaginemos que la 1, porque es la primera, y la orden de producción, ¿no? Podemos agregar los productos. 1. Vamos a agregar estos dos, ¿no? Y listo. Con esto ya llenamos nuestra nota de salida. Con esto podemos hacer un vale para que salga de nuestro almacén a un determinado cliente, ¿ok? O una determinada persona. En este caso tenemos sucursal 1 o sucursal 2. Bien, entonces, aquí ya va a depender de cada quien. Vamos a darle salida. Deseas imprimir esta nota, voy a darle que no. Se quedará solo PDF. Listo. Salida realizada con éxito. Si yo me voy ahora a la hoja que dice Not Sal, aquí está, podemos ver cómo se llenó mi nota de salida del almacén, ¿ok? Almacén Clalpan, la fecha del día de hoy. Ojo, es importante, no lo había mencionado, que todas las fechas en cuestión a ventas, compras, notas de salida, se van a llenar de forma automática el día que las estamos haciendo, ¿ok? No es como que ustedes puedan poner la fecha, automáticamente se va a ir registrando cuando ustedes le den guardar, ¿ok? O enviar. Entonces, eso es importante también mencionar. Tenemos ya los datos que agregamos, sucursal, y tenemos este formato que nosotros encontramos respectivamente de notas de salida de almacén, ¿ok? Entonces, así se llena de forma automática. Si yo me voy a mis subcarpetas y ahora voy a la subcarpeta que dice Notas de Salida, PDF, aquí se encuentra Notas de Salida, doy doble clic para abrirla. Y listo. Aquí está mi nota ya en formato PDF que yo ya puedo imprimir o enviar sin ningún problema. También puedo cambiar los logos. Recuerden que en donde ustedes vean de tu logo aquí es simplemente una imagen, donde ustedes simplemente pueden desde insertar, buscar su imagen y agregarla aquí, ¿ok? Sustituirla. Entonces, no hay ningún problema en ese aspecto. Bien, entonces, así funciona la parte de generar notas de salida. Si yo me voy de nuevo a mi formulario de nota de salida, me voy a agregar producto, pueden ver que se descontó de forma correcta el stock. Aquí es importante decir que las notas de salida no tienen la opción de caja, ¿ok? Se me va a sumar o a restar directamente al total, ¿ok? De la caja. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren llevar un control de las cajas o por qué medio les pagan, pues genérenlo desde las ventas, ¿ok? Para que sepan o puedan elegir a qué caja se va. Transferencia y tarjeta de crédito o débito se van directamente a la caja de banco y esto ya efectivo, cheque, vales y otros ya son cajas independientes, ¿ok? Entonces, en notas de salida no tenemos esa opción de cajas, simplemente se va a sumar o a restar, dependiendo si es nota de salida o de entrada, a la caja total. Tómelo muy en cuenta, ¿ok? Porque en teoría simplemente es una nota de salida de almacén. Esto también nos lo pedían anteriormente diversos clientes, ¿ok? Entonces, vamos a volver. Ahora vamos a tocar el tema de otros ingresos. Esto es muy, muy sencillo. En otros ingresos podemos ver ya un formulario más sencillo. Aquí sí podemos agregar la fecha del ingreso o del otro ingreso. Caja, podemos seleccionarla, monto y el concepto, ¿ok? Entonces, aquí yo también puedo registrar en este archivo otros ingresos que yo tenga, ya sea independiente al negocio o del negocio, pero que no tengan inventario. No sé, si yo he puesto algún servicio, también lo puedo registrar aquí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. Si yo voy a registrar este ingreso el día de hoy, vamos a darle hoy, se me llena automáticamente. Vamos a elegir la caja, vamos a elegir transferencia. En el momento supongamos que yo ingresé por otro concepto, venta de consumibles, pago de honorarios, no sé, servicio de reparación, ¿no? Reparación. Supongamos, aquí pueden agregar lo que ustedes quieran. Recuerden que las listas desplegables las configuro en mi hoja de admin, ¿ok? Y vamos a darle a guardar. Ingreso agregado con éxito, damos a aceptar. Y listo. Entonces, así yo ya registré otro ingreso. Como sé que se registró correctamente, me voy ahora a mi dashboard y podemos ver que el monto total ya tengo 6,332 y en mi banco ya tengo 5,168. Entonces, todo se registró perfectamente. Y la parte de ingresos, egresos y utilidad se va haciendo de forma automática. Así funciona la parte de notas de salida y la parte de otros ingresos. ¿Ok? Entonces, lo más pesado era el formulario de ventas que vimos en el anterior video. Ojo, creo que no toqué el tema. Tanto en notas de salida, si nosotros agregamos un producto, supongamos este, y a lo mejor el cliente se arrepiente o queremos cancelar este producto, simplemente tenemos que darle clic en quitar producto. ¿Ok? Aquí tengo 2. Supongamos que quiero quitar este, doy clic aquí y le doy en quitar producto. Y listo. Se me resta también la cantidad y ya me queda el único que esté aquí. Bien. Entonces, así yo puedo eliminar productos de mi lista de compra o de mi lista de notas de salida. Bien. Eso creo que no lo había mencionado en el anterior video. Bien. Entonces, esto sería todo por la parte de notas de salida y de otros ingresos. ¿Ok? En el próximo video vamos a estar tocando el tema de compras. Esto es muchísimo más sencillo. ¿Ok? Nada más tenemos proveedor, métodos de pago contado. Así que vamos a tocar en el próximo video el apartado de compras, nota de entrada y otros gastos. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Si pueden ver, el funcionamiento es sumamente sencillo y sumamente funcional, aunque esté bloqueado para edición y modificación las macros y algunas hojas. Todo funciona de forma perfecta. ¿Ok? A nosotros no nos está arrojado ningún error como lo han podido observar. Bien. Entonces, vamos a continuar en los próximos videos tocando el tema de compras. Bien. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la parte número 6. Hasta luego.